Alienta al público de Nacional, alienta al público técnico de las últimas jugadas del partido, de las últimas chances para que Nacional gane el encuentro, 47'20 no mostró amarilla a Cruz, que realmente lo faltó Ocampo, tiro libre por derecha que ver tomar Nacional, somos el fútbol grande de la 8'50, el fútbol grande de Carmen, la fecha 13 de clausura 0'0, Ocampo, el centro, el primer palo, otro más, la saca Federico Rodríguez por arriba, la quiere Vergés en el rebote, ahí está el argentino, metió menos Fernández, Fernández para Gutiérrez, al área, Taquire Fagunda rebotó al arco, el disparo de Armando Méndez, reclama mano, no, rebote Fernández al arco, gol, 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 gol Golazo, golazo, pedazo de gol de Leandro Fernández, se llenó el botín izquierdo de balón, la puso junto al poste zurdo, fue a festejar al alambrado de la Delgado, vamos a montonar a todos los hinchas de Nacionales que ya se hacen caer, el alambrado que se para la tribuna de la cancha, explotó el parraque central, a los 48 minutos, reclamaba mano en el área, remataba Armando Méndez, y en el rebote, el argentino, el argentino, Leandro, 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 tanto fue que lo encontró, uno para Nacionales, cero para Cerrito, Leandro Fernández, se lo tomó el gol. Golazo, le colo, no, después de 5, 6 cabezazos en el área, donde no quedaba una para pegarle, donde nadie encontraba el hueco, bueno, le quedó a Leandro Fernández, que apareció desde la derecha, y sacó un zurdazo letal, para dejar sin asunto al arquero de Cerrito, que en el final ve como se le fuma todo, parecía que lo tenía, el empate le caía bien, pero apareció Leandro Fernández solo, para sacar el zurdazo, y poner arriba a Nacional. Milagro en el parque central, la única pelota de todo el segundo tiempo, definida al arco, y que fue al arco, terminó sacudiendo las mallas. Un zurdazo espléndido del argentino, Leandro Fernández, saca de los pelos a un Nacional, que tuvo mucho empuje, que lo envistió a Cerrito, pero con muy poco fútbol. Leandro Fernández, la zurda, y tres puntos, que valen mucho más que tres. Gracias. 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 Gracias.